Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Consejo Visible. Desde el recinto de la democracia les habla hoy la mesa directiva. El Consejo Municipal es una corporación administrativa de elección popular. Como Junta Administradora del Municipio y mediante proyectos de acuerdos promueve el desarrollo sostenible y administrativo del municipio de Tuibá. Otra función importante del Consejo Municipal es ejercer el control político. Control político que evalúa, le hace un seguimiento al plan de desarrollo del gobierno municipal. Nosotros los concejales somos 17 en totalidad elegidos por un periodo de cuatro años. Somos elegidos democráticamente y cuando pasan las elecciones y de acuerdo al número de concejales elegidos por un mismo partido se conforman lo que se llaman las bancadas. Las bancadas son que entre los que hacemos parte de un mismo partido, como en el caso mío que es Partido Conservador, cuando hay proyectos de acuerdo que se requieren de estudio y aprobación, nosotros tomamos la decisión en conjunto, siempre mirando que el beneficio de las comunidades, a través de la mesa directiva, se trabajan los diferentes procesos que las comunidades necesitan, como son los jueves de la comunidad, que es un espacio que se le da a la población para que traigan sus inquietudes, quejas y reclamos. Y a través de la corporación nosotros hacemos el puente con el señor alcalde para darle soluciones a este diferente tipo de problemáticas que presenta el municipio. En el Consejo Municipal tenemos conformadas las comisiones, que son las encargadas de dar el primer debate de los proyectos de acuerdo. Las comisiones son de tipo permanente y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Dentro de las comisiones permanentes está la Comisión de Presupuesto, que es la que revisa todo lo que tiene que ver, lo concerniente al presupuesto de rentas y gastos del municipio. La Comisión de Plan, que es la que revisa temas relacionados con el Plan de Desarrollo, los planes y programas del municipio. La Comisión de Ética, la Comisión de Ética revisa la parte normativa y el control político hacia nosotros los concejales. Y finalmente la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que es la que vela porque se incorpore en todos los planes, programas, en el presupuesto, el género. Es muy importante el enfoque de género. Y a eso le está apostando la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Recuerden que este es Consejo Visible. Desde acá podrán ustedes saber qué es el Consejo Municipal, cuál es su misionalidad, para qué se reúne el Consejo Municipal a debatir importantes proyectos de acuerdo. Y recuerda visitar nuestra página web www.consejo-tuluá-valle.gov.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!